...��í no se me lajan hacia la cabeza y se te mato ¿Solito? Va, bueno Pero si ya No, mamen ...la otra vez el chavo ¡Weeey! ¡Bravo! ¡Finalmente! El primer ¡Exito! ¡Bravo dude! Vamos, soy ganado, cabrón La data se está ahí, fleco vean como la de nuevo hay y ya te pido por el ambiente corte a uno guay men